Con el fin de ser un apoyo para adolescentes y jóvenes homosexuales, bisexuales y transexuales se creó en Chile y Latinoamérica el portal todomejora.org donde jóvenes pueden encontrar material de apoyo. El objetivo de Todomejora es justamente demostrarles que no están solos y que todo puede mejorar. Bueno, para conversar de este tema se encuentra con nosotros el sacerdote jesudita Pedro Labrín, quien participa en esta campaña. ¿Cómo está? Buenas tardes. Hola, buenas tardes Claudio. Bueno, es una conversación que se va a llevar a cabo en un momento especialmente difícil para el país, un momento de reflexión. La muerte de este joven ha sido vista en todos los sectores de la sociedad como algo que debería no ocurrir más. Se estudian leyes, pero más allá muchos creen que esto va dentro de la educación que tiene cada uno de nosotros. Efectivamente, Claudio, vivimos horas de mucha consternación, de indignación y de justa rabia por la situación que ha vivido Daniel, con este final tan desenlace tan trágico, pero que en su persona también yo creo que se visibiliza con esta crudeza una realidad que viven los jóvenes y los homosexuales y las minorías sexuales en general en nuestro país, puesto que este es uno de los aspectos más estigmatizados y por lo mismo más discriminados en nuestra sociedad. Ahora, padre, ¿hace cuánto que usted trabaja para esta organización o hace cuánto que trabaja con jóvenes en esta condición? Bueno, ha sido un camino progresivo de acercamiento. A mí el Ministerio Sacerdotal me ha puesto en contacto con jóvenes homosexuales y lesbianas. Y últimamente, desde hace tres años, ya con una mayor dedicación dentro de mis actividades. Y en contacto con Todo Mejora, que me pareció una iniciativa espectacular en la prevención del suicidio adolescente. Chile tiene, en este momento no puedo indicar exactamente las cifras, pero tiene notas muy preocupantes en este sentido. Y muchos de los suicidios adolescentes están relacionados con conflictos en el descubrimiento de la propia identidad sexual. Ahora, padre, cuando hoy día la conferencia episcopal deplora el hecho, la Iglesia deplora cualquier tipo de agresión contra un ser humano. De esa manera se expresa, o lo deja más o menos claro. Pero la verdad es que la condición de homosexuales no es admitida por la Iglesia como tal. Sí, efectivamente. Ahora yo distinguiría dos cosas ahí al menos. Una cosa es la definición que la Iglesia hace respecto de la condición homosexual y de los actos homosexuales. Y otra es la evidencia que la vida va proporcionando respecto de la realidad de la homosexualidad y de los homosexuales en concreto. Y que eso puede modificar en algún momento la posición de la Iglesia. Es decir, para atender a un homosexual la pregunta para un cristiano, para un ciudadano, es si quiere amar. Y para amar no hay que ser especialista ni tener mucho soporte en declaraciones que me autoricen a hacerlo. En ese sentido... A ver, esa es su posición. Esa es mi posición. Esa es la posición que le da a conocer a usted respecto a la relación con Dios que deben tener estos jóvenes. Es que en la Iglesia es muy importante... Se lo pregunto directamente con Dios. Perdone que pasemos a hablar directamente con el jefe, pero es para... Perfecto. Porque va en contra de la Iglesia Católica, como insisto. Porque va en contra de los postulados de la Iglesia Católica y por lo tanto, un joven de esa condición podría sentirse perfectamente que no es normal. Porque así es considerado por la Iglesia Católica. Es que ahí está el punto. Si yo considero lo que la Iglesia Católica dice respecto de un punto tan relevante de la vida como la condición sexual, como un fijo y removible, quizás no estoy siendo fiel a la vocación cristiana más esencial que es amar al hermano en la situación en que me lo encuentre. La Iglesia se alimenta en sus posturas de la razón y también de la evidencia que va adquiriendo en el tiempo. De manera que las definiciones que hoy día parecen muy negativas, por ejemplo, la última declaración respecto de la atención pastoral a personas de condición homosexual es de 1986. Desde 1986 hasta ahora, sin duda, ha habido con la legítima autonomía de las ciencias y además se ha ido instalando en el sentido común de las personas una valoración distinta que choca con aquella definición. El desafío del cristiano es hacer razonable lo que la Iglesia quiere salvar, pero quizás actualizando de algún modo el concepto para que hoy día no aparezca como contradictorio. En la declaración de la Conferencia Episcopal precisamente se hace alusión a esa declaración de 1986. ¿Usted esperaría que a esta altura entonces ya cambiara porque la evidencia es distinta? Yo espero que sí. Yo me sitúo, al mismo tiempo que me sitúo dentro de la Iglesia, tomo distancia de aquellos que incluso podrían estar dentro de la Iglesia o fuera de ella, haciendo lecturas tradicionalistas respecto del magisterio, de la enseñanza de la Iglesia. Entre tradición y tradicionalismo existe la misma diferencia que entre pulmón y pulmonía. Una cosa es el organismo sano y la otra es la enfermedad del organismo sano. El pulmón lo necesitamos para oxigenar la sangre para vivir. Hay una tradición muy rica en la Iglesia y esa tradición va dialogando también con los acontecimientos en la medida que se evoluciona en la historia de la humanidad. De hecho, el caso típico y emblemático de Galileo Galilei, que fue, por lo que dice la Iglesia, en su momento condenado, bueno, y a la hora de hacer memoria en el jubileo del año 2000 o más en distintas ocasiones, aparece como un efectivamente allí nos equivocamos. Yo no quiero decir que la Iglesia se equivoca respecto de su valoración de la homosexualidad, ni que yo tenga la razón. Pero sí yo creo que estamos en un punto interesante de debate donde desde las legítimas aspiraciones a construir un orden social cada vez más humano, esta temática tiene que entrar. A ver, padre, yo no lo quiero meter en problemas. Usted me dirá si lo meto en problemas o no, pero ¿usted está a favor de un matrimonio homosexual? Tengo aquí una noticia bien interesante que comenzó a llegar hace poco. El Cardenal Martini, uno de los intelectuales vivos más relevantes en Europa... En el Vaticano, ¿no? Sí, él es italiano, de 85 años, pero un hombre todavía que conserva toda su lucidez, en un libro que se anuncia para los próximos días, manifiesta su posición diciendo, mira, el Estado puede ayudar a las parejas homosexuales. Y él dice, yo tomo distancia de aquellos que en el interior de la Iglesia se niegan a las uniones de parejas homosexuales. Y al contrario, valoro y creo que es posible para una persona establecer una amistad estable y una relación afectiva duradera con una persona del mismo sexo. Después toma diferencia, matices en relación a si llamar a ese tipo de unión matrimonio, porque ahí hay una dimensión sacramental que está en juego. Sería, digamos, deshilachar mucho más fino a la madeja. Pero creo que sí estoy con él, digamos. Creo que en este sentido no veo por qué tendría que estar cerrada la opción de la felicidad, digamos, de la relación en pareja para personas homosexuales. Cuando yo le hice o le planteé la pregunta, le decía, no lo quiero meter en problemas. ¿Es posible que una pregunta así, una definición suya al respecto, ¿signifique problemas al interior de la Iglesia? Espero que no. O sea, yo espero ser reconocido por mi fidelidad a Jesucristo al interior de la Iglesia Católica que quiere darlo a conocer. Padre, hablemos de este joven. Yo saqué algunos apuntes de algo que sale en la prensa hoy día y quiero también reflejarlo con lo que viven muchos jóvenes a los que usted tiene acceso, conoce. La madre dice que le preocupaba una amenaza que había recibido hace meses cuando presenció un ataque a otro joven, da la impresión que de la misma condición. ¿Usted ve gente con temor, jóvenes con temor todos los días porque son amenazados? Porque algunos han señalado que este es un fenómeno aislado. Efectivamente. A ver, mi experiencia que no tiene por qué ser mucha, pero sí es consistente. Habla de una práctica habitual, pero poco sacada a la luz respecto del maltrato organizado hacia homosexuales a la salida de sus lugares de recreación o como ocurrió ahora en el Parque San Borja. Claro, se hablaba de la sapuera de la discoteca incluso. Claro, sí, a eso me refiero cuando digo lugares de recreación, sí. Y creo que, no podría yo establecer con qué frecuencia, pero sí, esto no es un hecho aislado. Esto obedece a un, no sé, ni siquiera yo creo que es una asociación, pero sí a un aspecto muy inhumano de nuestra sociedad que lo diferente lo considera lícitamente objetivo de la agresión. Ahora, más allá del cuadro íntimo que pueden sufrir estos jóvenes, se habla de sentir que la sociedad, que otros lo miran con fobia, con rabia y temor también a lo que pudiera ocurrirle. Eso es común. Por supuesto. A ver, yo te invito a remontarte a ti a tus años de adolescencia. Yo no sé si fue muy tortuosa o no, pero... No, gracias a Dios la mía. Pero en general, a la hora de las grandes definiciones de nuestra identidad, antes de convertirnos en adultos, la mirada que hay respecto de nosotros se amplifica. Es decir, la experimentamos de manera muy directa y en algunos casos muy hiriente. Mucho más aquí, en estos casos, cuando descubrirse homosexual supone rupturas con referentes afectivos y con patrones culturales muy instalados. Es frecuente en una persona homosexual tener que hacer el duelo incluso por el imaginario heterosexual en el cual fue educado. Es un proceso... es doloroso. Eso sí que puedo dar fe, digamos. Y entonces, muchas veces sin espacios para poder socializarlo de manera humana. A mí una de las cosas que más me preocupa, yo no sé si en esto estoy errado, es poder garantizarle a los homosexuales espacios humanos de crecimiento y no condenarlo a descubrir la propia identidad sexual y las exploraciones correspondientes en el sótano de nuestras ciudades. Daniel Samudio, dice su madre, se revelaba en algunos momentos por no poder expresarse libremente, por no hacer una vida normal en su condición de homosexual. Sí. Eso es mucho más difícil. Claro. Es que estos chiquillos la tienen muy difícil, digamos. Es una tarea compleja. Así como también, hay que decirlo, también son muchos los elementos de legítimo orgullo y de crecimiento personal que después, con el transcurso del tiempo, se pueden agradecer de lo vivido. Pero los espacios de expresión de la propia identidad sexual, en el caso de los homosexuales, sin ser condenados a la burla, a la exclusión, a la sospecha o al maltrato, son muy poco comunes hoy día. Y eso hace que se active la rabia. La rabia, la depresión, el abandono del colegio, tratamientos psicológicos, que estuvieron presentes en Daniel Samudio, lo cuenta su madre también, por eso se lo digo, y es común también, ¿no? No, no conozco en detalle la biografía de nuestro amigo Daniel, pero no me extraña para nada el cuadro de desadaptación que puede haber experimentado producto de su condición. Pero, por otro lado, también los heterosexuales los viven, y a veces de manera muy dramática. Yo distinguiría ahí que, si es que hay alguna nota en esa entrevista que dio la mamá que dé cuenta del sufrimiento de su hijo, yo diría, no es propio de los homosexuales sufrir tanto más, es propio del joven. De la adolescente. Ahora, todomejora.org. Sí. ¿Usted está participando de ahí? Participé. ¿O participó? Participé demostrando pésimas cualidades actorales, porque me inhiben las cámaras de televisión, entonces estaba rígido ahí mientras me filmaban, pero logré expresar el pensamiento que me acompaña y me inspira para estar en estas temáticas, y me ha gustado mucho el impacto que ha tenido, y yo creo que sí es necesario que cada uno de nosotros, venciéndonos a veces, porque tenemos que hacer caminos de purificación de nuestra estructura mental, podamos transmitir esperanza. A eso sí que me parece que es inhumano resistirse, y todo mejora. Busca proporcionarle a jóvenes en dificultades que se hacen preguntas respecto de si vale la pena vivir con esto que vivo, con la condición que descubro, si vale la pena vivir. La vida es preciosa para recorrerla, y hay que recorrerla con el aparataje espiritual, intelectual y valórico con el que se nos ha dotado. Y si la sociedad nos priva de algo, bueno, hay que buscar el camino. El sacerdote jesudita Pedro Labrín, muchas gracias por estar con nosotros y conversar esta tarde. Muy bien. Nos vamos a comerciales, y nos separamos unos segundos solamente, porque regresamos de inmediato.